Y miles de fieles comenzaron el tradicional recorrido de las siete iglesias en el centro de Lima como parte de las actividades que se realizan en el Jueves Santo. En la iglesia de las Nazarenas, los fieles mostraron mucho entusiasmo por este día. Se estima que llegarán medio millón de personas a este distrito, por lo que 200 efectivos policiales serán distribuidos en todas las iglesias como parte del plan de seguridad por Semana Santa. Fiestas de Pascua Igualmente, por la Semana Santa ha venido con su... Con la abuelita Con la abuelita Sí, para poder recorrer las siete iglesias ¿Cuántas iglesias va? Ya vamos cuatro ¿Cuatro iglesias? ¿Cuáles fueron antes que esta? San Sebastián, que la misa es en Quechua ¿Qué número de iglesia es? La cuarta ¿Cuáles iba antes de esta? La de Santa Rosa de Lima, Santo Domingo y el de Montserrat ¿Ha dejado su cartita ahí donde Santa Rosa? Por supuesto Por supuesto Gracias Y las unidades especializadas, ¿no? Que son como el Escuadrón Verde, el Escuadrón de Emergencia, las unidades de rescate y las unidades de salvataje que van a estar en todo el litoral de acá de Lima. Las unidades de grupo Terna se encuentran al servicio de la ciudadanía para poder intervenir en cualquier situación que se pudiera dar, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias